¿Qué es lo que se ha hecho en el Embalse de Bellus? Estamos en el Embalse de Bellus y estamos iniciando la campaña de muestreo de biológicos en embalses, que se hace dos veces al año, siguiendo el protocolo del ministerio, ahora, final de mayo, primeros de junio y septiembre. Y en estos muestreos que hemos hecho, se hacen desde embarcación, porque se toman datos biológicos, como decía, de fitoplancton, se toman también clorofila y todos los fisicoquímicos. Con estos datos se calcula el estado, mejor dicho, el potencial ecológico, porque en los envases no se habla de estado, sino de potencial, al ser una masa muy modificada, y se calcula el potencial ecológico. Junto con los datos químicos, o sea, mediciones químicas que hacemos, muchos parámetros, también según la directiva de Marco, determinamos cuál es el estado o el potencial de esta masa de agua. Sí, hay unos puntos ya puestos por la Confederación, que se supone que es un punto cercano, manteniendo la distancia de seguridad con la presa, y cerca de la presa, ¿no?, para que siempre se muestre el mismo punto y se puedan comparar unas muestras con otras, unas mediciones con otras mediciones. Y suele ser con la zona más profunda del embalse. Esta agua de la zona fótica se enviará a analizar y se analizará en diferentes parámetros, como el fisicoquímico, para ver los nutrientes que haya aquí en lo que es la zona fótica, la clorofila y el fitoplacton, que son indicadores de la calidad de la masa de agua. Bueno, pues ahora con la sonda lo que voy a hacer es medir cada metro de profundidad, desde la superficie hasta el sedimento, para saber también la temperatura. Por ejemplo, ahora superficialmente la temperatura del agua está a 25 grados. Tenemos un oxígeno que no está hiperoxigenada, de 180% de oxígeno, y podemos observar también la clorofila que hay ahora mismo in situ. Belluz tiene la característica de que es una masa muy impactada, un embalse muy impactado, y entonces no nos suele salir bien. Entonces por eso vamos a llevar a cabo una serie de programas de medidas, algunos de ellos incluidos en el plan hidrológico, para tratar de mejorar el estado de la masa.